Lo primero que vamos a hacer antes de iniciar la calibración es medir la presión atmosférica que tenemos del día y la temperatura. Es muy importante porque eso nos permitirá después corregir los valores desde la temperatura ambiental a la que sería la corporal, de ATPS a BTPS, 763 y 20,5 grados. Esto es lo que introduciremos en nuestro sistema, en nuestro espirómetro que nos permitirá la corrección de la temperatura ambiental a la temperatura corporal. Lo primero que haremos será coger nuestra jeringa de calibración, una jeringa de calibración de 3 litros, mandatorio que sea de 3 litros, certificada y esta jeringa debe estar guardada en el mismo espacio cercano al espacio donde vamos a hacer la prueba. Quiere decir que no debe estar nunca encima de objetos refrigerantes o objetos que calefacten, por lo tanto, nunca encima de una estufa o de un aire acondicionado. Esto es para evitar que existen diferencias entre la temperatura que hemos medido y la presión atmosférica que hemos medido en nuestro barómetro, en nuestro equipo y que tengamos diferencia entre el aire contenido aquí y el aire que vamos a medir. Lo primero que haremos será conectar nuestro equipo, nuestro espirómetro, el que sea, lo colocaremos junto a la jeringa con el mínimo espacio muerto entre el sistema y la jeringa. Y lo que haremos será introducir tanto la presión atmosférica que hemos leído allí como la temperatura. Finalmente lo que haremos será calibrar, para ello moveremos la jeringa, depende de los equipos, entre 3 a 5 calibraciones emboladas, maniobras inspiratorias y maniobras expiratorias que serán para homogenizar el aire y finalmente, dependiendo de cada equipo, haremos entre 3 a 5 maniobras de entrar y sacar el aire. De hecho, es como una inspiración, expiración. Una vez calibrado, vamos a verificar que nuestro equipo funciona perfectamente y para ello lo que vamos a hacer es simular tres diferentes patrones. Un patrón normal, un patrón un poco menos medio, menos normal y uno obstructivo, quiere decir un señor que va a soplar con flujos bajos, medianos o altos. Y vamos a simularlo de la siguiente manera. Lo primero, iremos a validar y aquí empezaremos con flujos altos. Siguiente, iremos a flujos medios, a un ritmo más lento y finalmente a un ritmo muy lento que nos va a permitir evaluar si mide exactamente lo mismo a flujos bajos, medios y rápidos. Como pueden ver en la pantalla, está perfecto, no hay ningún problema. La calibración a cualquiera de los flujos medios da los valores correctos de 3 litros.